Antes que nada, estoy un poco nerviosa porque estoy delante de vos, porque fuiste una de mis motivaciones más grandes para ser guitarrista. Muchas gracias. ¿Con guitarrista? Sí. De hace nueve años, o sea, desde que tengo nueve años, ahora tengo quince años, y bueno, ejecuté este lanzo, pero voy yo. Tuve un periodo. Yo, por ejemplo, en mi colegio, soy un poco divertida, y cuando entré en Fernando, la profesora Irene, ella me dijo, vas a ejecutar por el Día del Maestro. Y yo así, hija de mí, de séptimo grado, y voy a estar ejecutando. Y muchísimo, y me refugio mucho en la música, estoy en el coro de la iglesia, y cuando estoy triste, voy a estar así, vamos a nosotros, estamos corta de ver en el Twitter, en el Snap, en esas cosas, y ponemos bajonas, y eso. En cambio, yo me refugio mucho en la música, le canto a Dios, le canto a la vida, porque es una vida muy triste que tengo, realmente. Vamos, fuerza, 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 fuerza. Y yo, en la mujer, lo que es lo que es la música, no va a ser macanada, el tema de cortarnos, decir macanada que te querés morir, porque tenemos una vida adelante, podemos refugiar realmente en la música, porque cantar, aunque a veces no sabemos cantar, cantar en la ducha para saber expresarnos, no con dolores, así, de cortarte, de decir a la mierda todo. Porque es lo mejor refugio que tenés, y siempre enfocarte en el Señor, que siempre va a estar bendiciéndote, y harta alegría, porque eso es lo que le falta a muchos jóvenes. Yo creo que la música, en realidad, lo que amamos, es un pasaporte que nos hace superar los momentos difíciles, las dificultades que nos toca enfrentar. Creo de veras que la música es un pasaporte. Encantada, Berta, de tenerte acá esta tarde. Yo soy la psicóloga del turno tarde. Cuando vino Flora, fui la que le recepcionó, y le transmití a todo en mi turno que vos ibas a venir. Te agradezco de corazón, porque hay alumnos que... ¿Quién es Berta? ¿Cómo le podemos conocer? ¿Qué hace Berta? Y yo le decía a los alumnos cuando pasaba por los cursos, que vean en el Facebook, que investiguen, porque Flora nos dio una tarea de que vos ibas a preguntar algo. Y yo entraba en los cursos, y esa era mi recomendación. Y te quiero agradecer por este incentivo que le das a mis chicos, de apuntar la mirada y alcanzar sus metas. Yo sé que vos también fuiste una ilusionaria en tu visión. Y eso que le estás dando a los chicos ahora, yo creo que ni en el mayor escenario que tuviste, esa alegría de mis chicos, lo vas a lograr. Yo te agradezco de corazón por eso que me estás dando a mis chicos. Te agradezco, y ojalá que esta no sea la primera y no sea la última. Muchísimas gracias. Muchísimas bendiciones y de parte de los chicos, ¡párense, párense! ¡Párense! Gracias por mi corazón. Yo sé que es el momento de que hacemos hoy. Realmente es difícil, es difícil sentarse a tocar una guitarra clásica, al aire libre, con tanta cantidad de niños. Estoy esperando que se ha portado súper, súper bien. Quiero darles las gracias por eso. Quiero decirte a cada profesor que le aceptó un pedido especial.